Las últimas informaciones aparecidas sobre Alexis Sánchez daban a entender que su salida está cada vez más próxima, toda vez que buena parte de sus compañeros no están contentos con él. De manera que, como el chileno acaba contrato en junio, su marcha podría anticiparse a este mes de enero. La escuadra londinense ingresaría así algún dinero con este traspaso, y se pondría fin a una relación de más de cuatro años. Aunque esto obviamente iba a conllevar que Arsene Wengar necesitara otro fichaje para su delantera, porque el ex del FC Barcelona es vital en sus planes, 19 partidos, 8 goles. Y por ello en el Arsenal ya trabajan para dar con ese relevo para el atacante sudamericano. De forma que ahora, según informa Metro, habrían encontrado a un posible sustituto para este jugador. Se trata de Wilfried Zaha, atacante de 25 años del Crystal Palace. El marfileño ostenta el dudoso hito de ser el fichaje con peor rendimiento en la historia del Manchester United, costó 12 m euro y jugó cuatro partidos. Ahora defiende los colores de los eagles, 14 encuentros, 4 dianas.